Yo voy a... voy a... A ir full hardcore a hacer generadores Yao Suerte Hombre si claro coño Y no sabemos cual es la otra Es el nuevo asesino Porque sabes que es el nuevo Porque suena como medio octano al principio Cuando pone las cartas Pues yo no lo he escuchado Va tocando la trompeta Mira el nuevo asesino Ah ya lo escucho Mira Capuchín Pero tenías que haber hecho la canción Nos ha busteado No, no, ya ha tirado poderes de bardo ¿Quieres un bardo? Venga Campos pochillos Pochillos no potritos Ostia como sea la de los hachas aquí estamos don Porque aquí no hay... Si es verdad esto es todo abierto Ajá Hola ¿Con que no sea el Myers Que me pone los nervios? Madre mía y esta cerca mía Vale entonces no es el Myers ¿Quieres hacer cochinadas? Si Vale esta aquí Tengo unas tijeras aquí en el botiquín La tijera la podemos hacer nosotras Vale ¿Quién es? No lo se Se que esta cerca Porque estoy a la tuya supongo ¿Suena canción o no? No No Entonces no es ella Yo creo que va a ser como siempre el puto trapper Que sigue siendo mas cheto tío Como sea el Myers me voy a cagar en... No porque entonces no sonaría No se la va muy lejos Osea y no ha sonado ni tal Es el puto trampero tío Vale Si campanita va un poco mas se escucha ¿Que viene? ¿Que viene? Hombre somos dos además Dupi dupi dup bam bam Ehh A ver si haciendo generador le viene hacia mi Y te voy a dejar en paz Aquí tenemos esto ya Vamos a matar Se acerca Vale voy para allá voy para allá Ha habido un pum pum pero no No se ha ido Que asco de tramperos tío Les tengo mucho odio a esta gente No están vale lo veo Tenia que haber un radio para poner trampas alrededor de un colgao Y llevan sueltan encima ¿En serio? Creo que me da tiempo por un poquito Tendrá la... No me jodas que te va campe... Si esta poniendo trampa Como vuela cuando se ve desde el fondo Es como hola Me llamo Manuel Vale va va que te parece que te parece Esta por la derecha Tengo familia Os veis entre vosotros Es verdad Vale esta por mi parte Podéis ir fácil eh Voy No no va para allá Veo hacia mi Hacerlo Que no te pille la trampa eh Eh Ahora se puede desconectar Tanqueo Tanqueo jade No 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 tu de antes no Va por el otro lado Por el otro lado Estoy aquí corriendo a ver si me ve No Te le he ido a tanquear jade Va por ti va por ti va por ti Voy a salvarte jade Sal huyendo sal huyendo bola Va por ti No va por ti otra vez Que hijo de puta tio Va a ser generador Telen gracias por venir eh Estaba afuera Dando a por si venia por el otro lado para que viniera hacia mi Pero no me ha dado tiempo Es lo que he hecho Pero es que he entrado por el otro lado Vale hago generador eh Antes se podia quitar la trampa Antes se podia quitar que? La trampa? No no Ah si? Siempre A ver Vale esta Le pone dos? No Si le pone dos Una de las escaleras Abajo Vete a hacer otro generador de Rubi No no vayais da igual Bien no aquí se sale todo Hombre si se puede si No vamos a salir ninguno No lo he visto salir eh Esta ahi yo si esta Esta al otro lado de la casa de Rubi Lo he visto por la ventana Hay que llevarselo Se ha alejao eh Cuidado Voy a hacer el generador de fuera A ver si viene Si no lo distrae a alguien Si le viene Tengo el cepo Ya 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 Tiene lo tiene Zelen detras Zelen A paso de Vic Claro Lo estaba bloqueando yo Te lo has llevado a Rubi Que la he tirado La he tirado Yo ya me llevo a hostia eh Yo no puedo Yo tambien Al milimetro Ten cuidado con los cepos Que no los he quitado Que no los he quitado A ver si se los come el No no se los come Que putada tio Eres el unico que esta Me estoy curando eh Uff Yo necesito Si le estoy haciendo vacilaeta Jade me lo llevo a ver Necesito que alguien me cure Vale vale venga ¿Donde estas? Me voy me voy me voy Hay un generador hecho aqui al lado Ya si que estoy down eh Ya no tengo ya Al lado de una cosa de estas gigantes ¿Donde estas Jade? En el sotano ¿Te curas? Me escondi Uff Me voy a curar el sotano Viene por mi Viene por mi Viene por mi Acabo de pasar una negra con caja de herramientas Llévatelo de aqui Llévatelo de aqui Estoy en la mierda tio Ya te veo Estoy en el armario Jajajaja Corre No gires Vas el generador Me voy a la esquina a curar La he perdido 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 Va detras de ti Lejos pero detras de ti ¡Nierda! Me ha pillado Y ahora mucho tío Vale eh Si tenéis un generador no lo hagais Porque si no puede campear al Serti Dejadlo un toque ¿Donde? ¿Donde hay alguno de vosotros para curarnos? Eh Donde... La caseta donde estaba Estoy al lado de una puerta Vale Uff, que tensión, tío Se va, se va, se va Pero creo que ha ido a buscar un cepo Está haciéndome el tiburón ¿Dónde está Celen? Ven a la casita A la suya ¿Dónde? Podéis venir a curarme ya, eh Si vienes corriendo, creo que eres tú, Jade La que está al lado de la puerta, ven ya Corre, corre, corre ¿A la casita donde ha colgado a Jade? No, para, 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 escóndete Vuelve para mí Voy Vale, estoy al lado de la casita donde ha colgado a Jade Enfrente de la puerta de salida Vale, voy Se ha metido para el maíz Quédate, quédate, te he visto, te he visto Vale, voy a meterme aquí a escondido, ¿vale? No tengo tiempo, déjate Hay que correr para mi derecha Cúrame y vamos a por Serpi No, 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 Serpi ya está Quédate al lado de la puerta, si quieres ¿Tenéis un generador a medias o algo? Sí, sí, sí A nada ¿Cuál es? ¿El de la casa? Sí Intentar no morir Porque tengo un generador, eh, pegadones Le queda un cuarto, eh Vale, hazlo y abro la puerta Sí, sí, sí Vale No sé cuánto más lo voy a perder, eh Me tiene fichadísimo el pavo Y eso, ir juntos y que aguante un golpe Que no, que no, que no Me tiene fichadísimo Estoy haciendo el tiburón por unos árboles A ver si se canta Vale, vale Termina eso Abro la puerta Y nos ponemos ¡Uf! Aguanta, aguanta Aguanta, que lo tengo Tres, dos, uno, cero Ya, venga, va Abre puerta, abre puerta Abriendo ¿Tú dónde estás, Serpi? Que susto más de lo negro Corre, corre, corre para la otra puerta Corre para la otra puerta Que está abierta Vale, tenemos que ir a por él Me ha dejado en paz, me ha dejado en paz Se ha cansado Se ha cansado Vale, corre para la otra puerta Ven que te curo, que me dan puntos Pues ven pa' Ya estoy curao ¿Has abierto, has abierto? Está abierto, está abierto Corred Corred Ahora es cuando están yendo para la otra Corre a la caseta de Javé Y por detrás Corred Corred Ven, ven, ven Deja que te cure Guapa Por eso, por eso ¿Estás a puerta abierta? Sí Voy, voy, voy Que den por culo Me curo en la puerta ¡Vamos! 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 ¡No huyas! Curarme, curarme, venga Hacerme bukake ¡Oh, qué rico! ¡Bukake! ¡Bukake! Ahora nos quedamos aquí ¿Cómo se vacilaba? Al uno Y al dos Ven con nosotros Nada, vámonos que va a tirar el cable Y vamos a perder los puntos Ya va, vámonos ¡Aaah! ¡Qué mal! ¡Tatatá! ¿No sabéis lo que le he hecho? O sea, habrá perdido O sea, al final se ha ido en plan ¡Puta vida! ¿Sabéis? ¡Ja, ja, ja! ¡Mama mía! Le empecé a hacer circulitos Y a meterme en trail Cuando atacaba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tía, chaval! ¡Ha salido redondo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Han habido puta madre! ¡Ja, ja, ja! Esta partida la dejo sola Para un vídeo Solo para las vaciladas Se lo toquen y tal Al final, cuando lo veáis Yendo Creo que no es balance Gragas es guapo Creo... Vagina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tresiste huida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas! ¡Pal YouTube! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!